Corpulente, viejo hermano de la cabeza de la choza de don Juan Chalcahuana, de borde mohino su porción de fresca grama. Don Juan y valga Dios y y valga Dios cortó el borde del borde de la acequia las plantas más verdes y los sanas. Muy bien. Acá dice valga, no y valga, valga, se lo gusta, está consignado de admiración, ¿verdad? Sigamos. Astri, llévenlo hasta Chalcahuana. Llévelo, pues don Demesio trató, es trato. Ya se sabe que todo de bueno tiene. Manso fuerte, bien ha venido en esta choza, señor. Quien podrá olvidarlo algo mejor, suele saber que pasa a un buen cristiano, así como tan sencillo y resignado acento de pesar, despírese de su buen burro. Morino, don Juan Chalcahuana. Chalcahuana, muy bien. Don Nemesio hasta hijos míos. Fabiana lee, por favor. Don Nemesio barrido se apresura a desatar el lazo del macizo tronco. Ojalá que todo sea cierto. Adiós, don Juan. La mujer y los hijos de este se van tras el burro hasta la tranca, que al abrirse y volver a cerrarse, cruje extremadamente. Extrañamente. El vocerío alegre de seis chincuelos y la bulla jubilosa de tres hermosos canes reciben una tarde a don Nemesio barrido. Tras muchos años, tras muchos días, vuelven de nuevo a su casa. Todos reparan inmediatamente en el burro en un magnífico burro, hijo mío. Muy bien. Es un magnífico burro, hijos míos. Continúa, por favor, Carlos. Dos largas hasta casullo. Dos largas jornadas atravesando la cuenca de Marañón le han probado suficientemente a don Nemesio barrido que, en efecto, dijo verdad don Juan Chalcahuano. Luego se abre la tranca de extenso portero para dar paso al burro de suave pelambre y bonachonas orejas. Allí se estropará con un caballo, huaicho, un burro, una vaca con dos rodillas y un toro casullo. Muy bien. Continúa, por favor, Astri. Y a la cena hasta Potrero. Y la cena humeante junto al fuego resungó, espera a don Nemesio y marrís. Corrían los días, el gran burro mohino soñaba en las tierras distantes y buenas, al tiempo que iba conociendo todos los paraderos y todos los portillos. Y la oportunidad no se hizo esperar demasiado. Una mañana, por sí, yo, más fácil, el burro saltó afuera del potrero. Muy bien. Sigamos. Cuando don Nemesio fue amaña. Cuando don Nemesio, barrido, tras larga y afanosa búsqueda, encontró los rastros que hablaban, exclamó colérico. Ah, era volvedor. Tres días después, llega el nuevo don. Nemesio barrido en la casa de don Juan. Chancahuana. Junto a Gallardo Zapote, está el vinculito volvedor. No me ha dicho usted don Juan. De tan fea mañana. Ahí nomás. Alejandro, ya que estás por acá, ahora vas a leer tú. Y don Juan hasta don Juan. Y don Juan responde con firmeza. No tuvo ocasión de saberlo, don Nemesio. Era la primera vez que dejaba su creencia y que iba a adivinar lo que había en sus adentros. Con lentos giros mueve la cola el inefable burro. Me lo llevaré siempre. Antes, sin embargo, tendremos que sacarle la creencia. ¿Usted sabe eso, don Juan? Muy bien. Continúa, por favor, Carlos. No, pero tragedia. Fuerte y claro, este, Carlos. No, pero ya me lo imagino, responde afligido el viejo Chancahuana. Y, en efecto, al otro día, junto a la tranca, le sacaron la creencia al desventuado burro. Por los belfos, por los hijares, por las zancas, se la sacaron sagrante. Fuerte mal, este de la creencia, don Juan. Y hasta la vista, don Juan y partió donde Nemesio, tirando de la ensangrentada soga, diríase que no hay un burro, sino una tragedia. Una tragedia. Muy bien. Continúa Astri, por favor. Dos días, creencia. Dos días después, el caballo, el burro Paclo, la vaca Condorrilla y el toro Cazullo reciben de nuevo al burro Moino. Se llenó de jubilosos gritos, el extremo postrero, por si acaso, don Benicio reparó todos los postillos, todo hacia presumir que ya no tendrá el moino. Más remedio que aceptar su suerte, don Benicio agarrido, habló a sus hijos de su gran terapéutica contra el mal de la creencia. Hasta ahí nomás, gracias. Continúa Fabiana. Más nadie, hasta sortilegios. Cortito nomás. Más nadie estuvo en lo cierto. Ocurrió la noche de San Juan. Había en el cielo extraños resplandores. Por los cerros distantes veíanse las cerradas litúrgicas y el viento hablaba de raros cerrónes. Muy bien. Alejandra, acaba la lectura, por favor. En una contracción maravillosa de sus carnes dio el gran moino, un salto elástico magnífico. Desde el otro lado del cerco, las viejas heridas, al abrirse de nuevo, sonrieron triunfalmente. Y una tarde tibia de un claro día, soy yo de pronto, frente a la tranca de don Juan, Chalcahuana, un largo y alborosado rebusno. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, chicos. Entonces, esa fue la lectura de la querencia. Si bien este es un poco complejo de entender, porque está escrito en un español antiguo, así se le conoce este tipo de español, trata acerca de una pequeña familia que tiene un burro, ¿de acuerdo? Que lo vemos por aquí. Y a este burro le pasan un montón de cosas no tan buenas quizás en ocasiones, ¿de acuerdo? Y va acompañado de sus demás, la gente que lo cría y los animales que acompañan también, que son el toro, la vaca y otros. ¿Podría decirte que son sus amigas? ¿Cómo, cómo? Que son sus amigas. Podemos, quizás, quizás podríamos decir eso, ¿verdad? Quizás. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos revisado la lectura de la querencia. Ahora bien, vamos a responder las preguntas. Si bien la lectura es un poco compleja, las preguntas son fáciles. Todo es para marcar, unir, relacionar. ¿De acuerdo? Así que no hay mucho que, no hay mucho que se nos haga complicado. Al menos esperemos. Dime, dime. El autor es peruano. Así lo dice Alfonso Peláez Bazán, peruano, autor peruano. Eso, como les digo, este es un español antiguo que se usaba hace muchos años en el antiguo Perú. Más o menos cuando empezaron a llegar los españoles. Luego, una vez que los españoles llegaron a Perú, fueron implementando el idioma español. Antiguamente, el idioma hablado aquí era el quechua, ¿verdad? Y poco a poco se fue adaptando al español. Y este fue, bueno, es uno de los primeros escritos en español también. O basados en ese español. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Una de las palabras con el significado. Corpulento. Trabajo penoso, de gran corpulencia, territorio, camino. Está fácil. Corpulento. ¿Con cuál debería unirlo? De gran corpulencia. Correcto. Obvio. Mi propio nombre lo dice. Jornada. Trabajo penoso, muy trabajoso, penoso, territorio hundido, camino recorrido. Camino recorrido. No, no, no. Jornada. Vamos a realizar una jornada de limpieza. Muy trabajoso o penoso. Muy bien. Cuenca. A ver, ¿cómo les va en geografía? Territorio hundido, camino recorrido. Camino recorrido. Incorrecto. Territorio. 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 Afanoso. Ajá. Afanoso camino recorrido. Una cuenca es un espacio geográfico. De acuerdo. Muy bien. Sigamos. Siguiente página. Siguiente página. El burro cambia con el trabajo agotador. Es un magnífico burro, hijos míos. Su interior se había endurecido. Fuerte mal este de la querencia. Ella lo hizo y notó que estaban blandos. Tres fragmentos que representan a la lectura. Que sí se mencionan en la lectura, dicho sea de paso. También se mencionan. A ver. Fuerte mal. Fuerte mal este de la querencia. ¿Qué es el título de la lectura? La querencia. Muy bien. Necesito dos más. ¿Qué más se menciona en la lectura? Que describa la lectura. Es un magnífico burro, hijos míos. Muy bien. Es un magnífico burro. También don Nemesio le menciona a sus hijos. Don Nemesio era el bello del burro. Falta uno más. Vamos, chicos. Falta uno más. ¿Ya? Y el viento hablaba de raro sartil. También se menciona. Así es. También habla de eso. El viento hablaba. Bueno, es una metáfora esto. El viento lógicamente no habla. No habla. Pero. Te está transmitiendo un mensaje. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Qué es una metáfora? Todo lo que se dice. No. Vamos mal en comunicación. Ahí, chicos. Sigamos. Metáfora es hacer una comparación abstracta de un objeto real con un objeto casi imaginario. Vamos a ver. Relaciona la frase según el sentido de la oración. Se abre en el partillo más fácil. Los rastros que hablan la trancan. La trancan. La trancan. Muy bien. Una mañana los rastros que hablaban por el portillo. Por el portillo. Por el portillo. Muy bien. ¿Encontró? ¿De qué queda? Muy bien. Listo, chicos. Sigamos. ¿Ya ven que está fácil? Hay que pensar un poquito nada más. Sigamos. Voy a borrar lo que hemos marcado. ¿En esas páginas terminamos? Son cuatro páginas. Esta es la tercera. Falta una más. ¿Ya? Imagina lo que pensó Juan Chalcahuana al entregar su burro a Don Demecio Garrido. Marca la opción correcta. Muy bien. Sabemos que el burro había pasado por varias familias. Era los de Chalcahuana y Don Demecio Garrido. Que era el dueño final del burro. A ver. ¿Qué pensó? Que se había vuelto loco. Que iba a poder pasar un... Iba que iba... A pasar a una buena persona. Una persona que había sido demasiado tonto. Carlos dice que iba a pasar a... Que iba a pasar a poder de una buena persona. Iba a pasar a poder de una buena persona. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, chicos? Fabián Astri. Que se haya vuelto... A entregar su burro a Don Demecio. Bueno, sí. Este Carlos tenía razón. Que iba a pasar a poder de una buena persona. Don, este... Lo que pasó, Juan, al entregarle el burro a Don Demecio. Es que... Don Demecio iba a poder hacerse cargo del burro. Y poder cuidarlo de una... De una manera más apropiada, digamos. Porque no la podía... No lo... No lo podía cuidar hasta el burro. ¿De acuerdo? Sigamos. Voy a borrar aquí. ¿También porque tenía muchos animales? Probablemente. Cuidar animales, este... De granjas, es un trabajo complicado. No es lo mismo que cuidar un perro, un gato. Relaciona las siguientes palabras con su sinónimo. Bien, chicos. Este de aquí se lo voy a dejar a ustedes. ¿De acuerdo? Tienen que buscar el sinónimo de estas palabras. En internet lo van a encontrar rapidito. Gerencia, inefable, contracción, resplandor. ¿De acuerdo? Eso se lo voy a dejar a ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Ya saben. A buscar en el diseñador de sinónimos o antónimos. O en internet también lo van a encontrar rapidito. Le dicen, sinónimo de tal palabra. Ahí van a encontrar. O con su asistente de Google en su celular. Ok. Le dicen, ok Google. Dame el sinónimo de querencia. Ahí te lo va a decir también. ¿Ya? Así que tienen esa gran ventaja ustedes. Yo cuando era niño tenía que buscar palabrita por palabrita. Sigamos. ¿Usted solo? Sí, yo solito. ¿Ya? ¿Y cómo buscaba palabras? En mi diccionario tenía un diccionario del tamaño de mi cabeza. Y buscaba, buscaba. Palabra por palabra. Es más, creo que hasta ahora lo tengo incluso. Sí, pues acá está. Sí, acá lo tengo. Ahorita se los muestro para que vean cómo se trabajaba antiguamente. Hace 15 años. Van a ver. Compresión de lectora. Ordena las oraciones según cómo ocurrieron. Con sencillo y resignado acento se despidió. Era la primera vez que dejaba la que dejaba la que. La última. Debora el mohino su porción de grama fresca. Muy bien, empezamos por ahí. ¿Qué sigue? Fuerte mal. Esta es la querencia. Con sencillo se despidió. Era la primera vez que dejaba la querencia. ¿Cuál ocurrió? ¿Qué evento sucedió después? Repito, ¿qué evento sucedió después? Fuerte mal. La primera ya está. Debora el mohino. De grama. El segundo es el de arriba. Con sencillo y resignado acento se despidió. Aquí. Aquí le pongo dos. ¿Sí? No, ese no fue. Era la primera vez. Era la primera vez que dejaba la querencia. Eso sí. ¿Qué sigue? Fuerte mal. Con sencillo y con sencillo se despidió. Con sencillo se despidió. No, no lo era. Fuerte mal. Correcto. De ahí ya viene con sencillo. Porque al final le entrega al burro. A su amigo. Ella se despidió del burro. Y por eso dice fuerte mal este de la querencia. El tipo, el dueño ya lo quería al burro. Porque era un buen burro trabajador. Por lo que menciona la lectura. Entonces ya le había agarrado cariño al burro y decidió entregarlo. A eso se refiere la palabra querencia. Que lo de querer. Del verbo querer. Encariñarse con algo o alguien. Todos también nos encariñamos con los animales. Bueno, también, ¿no? También. Muy bien, chicos. Sigamos. Imagina lo que hubiera dicho el mohino a don Juan. Marca la opción. El mohino se refiere al burro. ¿De acuerdo? Es el burro. ¿Ya? Sabíamos que esto iba a pasar. Nunca se abandona el mejor amigo. Estaré mejor con mi nuevo dueño. ¿Qué creen que le habrá dicho el burro a don Juan? ¿Qué creen que le habrá dicho el burro a don Juan? Estaré mejor con mi nuevo dueño. Porque don Juan no podía cuidar al burro. Por eso fue que lo entregó a don. A. A Nemesio. Sí, pero igual ya sabían que así iba a pasar. Porque no lo había escuchado bien. También tienes razón. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, imagina que le hubiera dicho el mohino a don Juan. A ver, entonces, nos inclinamos por la primera o la segunda. A ver. Primera. La primera. Fabiana, ¿tú qué opinas? No te he escuchado a ti, Fabiana. Fabiana. ¿Qué crees que le hubiera dicho el burro a don Juan? ¿O no le dijo nada? Bueno, un burro no, pero es una suposición. Es una suposición, lógicamente. La tercera. La tercera. Estaré con mi mejor dueño. Bien, chicos. Hagamos algo. Cada quien marque su propia interpretación. Cada quien marque su propia interpretación. ¿De acuerdo? Yo, de mi parte, marcaré la tercera. Yo. Cada quien marcará la opción que crea conveniente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Nada más. Bien. Y bueno, la última parte solamente es, es este, pupiletras. Así que, esa parte creo que se las puedo dejar. Bien. A ver, chicos. Vayan buscando mejor, pero tenemos tiempo todavía. Vayan buscando. A ver. Aunque sea, marquen una palabra cada uno. A ver. Hay como veinte palabras. Carlos encontró una. Portillo. Muy bien. Ahí nomás, Carlos. Muy bien. Fabián encontró otra. Zapote. Zapote. Debe ser un sapo bien grande. Portillo. Muy bien. Carlos Tronco Maña. Muy bien. A ver, Alejandra Astri. A ver, márquense una cada una, por favor. A ver. Carlos encontró. Muy bien, Carlos. Qué buena vista. Astri encontró a Juan. Garrido, ¿no? Garrido, Garrido, Garrido. Al final. Caballo. Muy bien, chicos. Lo dejamos ahí, ¿ya? Y Fabián encontró el burro. Muy bien. Lo dejamos ahí, chicos. Querencia de igual manera. Bien. Ahí es. Lo dejamos hasta acá, chicos, ¿ya? Lo demás ya dependerá de ustedes. Falta poquito. Bien. Bien, chicos. Lo vamos a dejar hasta ahí con la lectura. ¿Eh? Lo han hecho súper rápido. Bien, chicos. Con respecto a lo que a las preguntas que han quedado para ustedes. ¿Alguna duda? ¿Lo que es idónimos y eso? Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a dejar la lectura. ¿Eh? Voy a dejar, voy a poner estar a la grabación. Yo, pues, a la grabación. Es bueno. Gracias.